De acuerdo con registros de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, mensualmente se comparten a las autoridades del Ministerio Público un promedio de 150 grabaciones de ilícitos que han ocurrido en las diferentes zonas de la ciudad, los cuales han servido para las pesquisas de las autoridades. Ellos especifican fechas y horas que les va sirviendo para darle seguimiento a casos netamente de seguridad o que atenten contra la vida de las personas. En el centro de monitoreo, los videos son observados por personal de la Policía Municipal de Tránsito, pero también por agentes de seguridad, con el fin de mejorar el resguardo de la ciudadanía y coordinar mejor apoyo en caso sea necesario. Nosotros mantenemos una coordinación interinstitucional, tenemos presencia del Ministerio Público dentro de nuestras instalaciones y nosotros tenemos presencia de PMT y EMETRA en la Policía Nacional Civil. Al final es un tema de seguridad y de tránsito el que se hace uso de todas estas videocámaras. Son poco más de 500 cámaras las que se encuentran en diversos puntos de la ciudad y según el Intendente de Tránsito esperan colocar más para poder no solo apoyar el tema del tránsito, sino que también a la seguridad ciudadana. Ardeth González, Fuerza Informativa Azteca.